Queridos amigos de Symphony of the Americas, ahora os hablo en mi idioma, en español, para presentaros este fabuloso concierto de Navidad con mi queridísima soprano Chiani, que saben ustedes que hemos disfrutado en el pasado, y que haremos un viaje muy, muy, muy de fiesta, muy navideño, desde, pues casi desde Händel hasta nuestros días, con obviamente grandes clásicos de la Navidad, y que estoy convencido que va a hacer las delicias de todos ustedes. Acompáñennos, no se lo pierdan, porque van a ser tres conciertos, y en cualquiera de ellos espero verles. ¡Feliz Navidad!